Ayer un amigo me regaló este disco de los Smiths y lo quería traer hoy, después vamos a estar pasando algunas canciones más Girlfriend en el coma, está sonando ahora y recibimos a los primeros invitados de la tarde aquí en Se Cayó el Sistema mañana, sábado 19 de mayo, 21 a 30 horas aquí en el Teatro Gorterix se va a dar un show que muchísima gente se quedó con las ganas de escuchar y ver en Lollapalooza y principalmente hay dos personas que se quedaron con ganas, que son las dos personas que están aquí Benito Cerati, Leo García, Leo García, Benito Cerati, buenas tardes ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien ¿Es así ustedes, se quedaron con las ganas? Obvio, por supuesto Sí, habíamos trabajado mucho y la verdad que tenemos una música muy buena para ofrecer un proyecto que nos entusiasma mucho, así que bueno, lo vamos a aprovechar Seguíamos por las redes sociales y veíamos como la gente les preguntaba ¿Che, se hace? ¿No se hace? Y me dijeron que sí, me dijeron que no Sí, sí, fue un día raro, fue un día raro Fue un día lluvioso, de insueltudumbre De despertarnos y recibir mensajes ¿Se hace? ¿No se hace? Sí, creo que se hace No, al final no se hace Y decirlo como todo el día Está como que no Sí, resultaba un poco increíble que no se hiciera, pero bueno No, después nos dimos cuenta que sí, que era casi imposible No, no, había escenarios rotos Sí, directamente, directamente Ahora, ¿ustedes el show lo habían preparado solo para eso? ¿Ya venían tocando? ¿Ya tenían un preparatorio armado? ¿Y se dio para eso? Era solo un momento distendido de Lollapalooza Era la idea de hacer como una mini fiesta dentro del festival Era esa la idea O sea, se lo propusieron y lo armaron para ahí Y como se quedaron con las ganas, ahora lo se ven Sí, digamos, en realidad lo que pasó fue que Empezamos a hacer cosas juntos Y vino la propuesta de Porque, en realidad, de que él tocara en Lollapalooza Sí Y después como dijimos, bueno, estamos haciendo algo Bueno, vayamos como dúo ¿No? Y así es como Teníamos Sí, fue bueno porque, en realidad Nosotros salir a bailar Teníamos como la proyección de hacer algo electrónico Que tuviera que ver con Con el dance, ¿no? Con música de club, digamos, para bailar Y este... Y vino esta propuesta y nos vino al pelo O sea, estuvimos trabajando mucho en el estudio Bueno, no se dio, pero ahora Acá nos espera el escenario Vi el videíto que están ahí en el Loto Azul ¿El Loto Azul es el de Mario Zipperman? Sí Ah, porque también lo sigo a Mario y ahí veía Y pensaba en esto, ¿no? En las ganas de hacer algo para bailar Y en un momento así me puse a reflexionar Digo, qué raro que el rock argentino O la historia del rock argentino O las músicas vinculadas al rock Porque ya hoy es más un concepto que un estilo musical Por lo menos yo lo veo de esa manera Le falta todavía esa cosa de romper con la pacatería Y ponerse a bailar Algo de lo que pasó en los 80 con los tuits, por ejemplo No sé, ustedes lo sienten así de esa manera Que todavía hay cierto acartonamiento dentro del mundo del rock O cierto aburrimiento Yo sí sentía que estaba bueno hacer esto Porque no hay movida electrónica Y mucho menos en vivo Hay algunas bandas que hacen música electrónica en vivo De hecho, van a tocar también mañana Sí, sí, sí Las Aguavivas es un trío Yo las llamo las Craftsware de acá de Rosario Aparte le ponen mucha pila en el... Y Vizapareo también está Pero, por ejemplo, esto está buenísimo, ¿no? Porque surgió una suerte de encuentro De movida electrónica Dado que nos convocaron Entonces lo que queríamos era hacer eso No sé, dentro del género House, Tech House O también Ambient Todo lo que tenga que ver con lo sensorial Los sonidos Hay algunas canciones que hacemos Pero, este, también El lado experimental, ¿no? Y elaborado, ¿eh? Experimental, elaborado No es que... ¿Son todas canciones que compusieron para esto? ¿O es repertorio del repertorio? ¿Cómo es el repertorio del repertorio? No, son todas canciones que hicimos nosotros En realidad canciones Son como más... Sí, es verdad Ustedes lo están diferenciando Desde que arrancamos de charlar Como sensaciones Una cosa es la canción Y otra cosa es... Exacto No están pensadas como canciones Están pensadas como... Como... Experiencia, digamos En el set hay un par de canciones Hay un par de canciones Que sobre todo las pop Digamos que una de él y una mía De nuestros respectivos proyectos Este... Pero sobre todo Si no es como una cosa mucho más de... Como experiencia sonora Que la voz No necesariamente es lo principal Este... Un descanso un poco de lo que es La voz como instrumento Que lidera la música Claro Esa convención pop De que así tiene que ser la música Un poco descansar de eso Digamos Claro No solamente va a ser sonora Digamos ¿Vos van a estar acompañados ¿Por qué? ¿Por un BJ? Sí Bueno Las mismas visuales que armamos Para Lola Lo trajimos para acá Sí Eso va a estar Pero este concierto Por llamarlo de algún modo Va a ser más largo Porque en lo otro Teníamos media hora Para hacerlo Claro La palusa era show De festival Esto tenemos Algo mucho más externo Entonces nos salió bien De último Porque ahora Es como tiene que ser Más tiempo también Necesita tiempo Las cosas pasan por algo Claro Y para ponerte a bailar Pero necesitas un Warm up inicial ¿Viste? Por ahí no te agarras No Este No arrancas a bailar De entrada Por ahí en el primer tema Estás tipo Y después en el segundo Ya te liberaste Sabes de qué se trata Y estás más suelto Pero en el festival No podíamos llegar A lograr esa sensación En la gente Y por ahí acá sí Olegal Acetilla también decía Como gran puesta en escena ¿Qué es lo que tienen planeado? Bueno Hicimos este Gran porque estamos más grandes La pantalla está grande Bueno Hay una pantalla muy grande Y este Las imágenes Te engañaste vos Sí Hicimos cosas así De buscar imágenes en Google De cosas así Dentro de todo En el humor Porque Y un poco también Este Es como mezcla de humor Y social Como un poco En la mezcla de esas cosas No es que Tipo Vas a verte ángulos Flotando por el Por la pantalla Sino como cosas Bien con una Imprenta Con un mensaje Claro Más concreto De todas formas No 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 queremos Que la visual No era la idea Que la visual Se apodere De la música Esto es Específicamente Música Después por ahí Nuestros proyectos Tienen más que ver Separado Por lo menos el mío Sería que es mucho más audiovisual Digamos Pero Esto era Hicimos house Porque creo que Creemos que El house Tiene que ser más escuchado De lo que es Como que Por ahí A house Lo escuchás en un boliche Pero estás ocupado Haciendo cualquier otra cosa Menos escuchar Justo Tenía pensado Charlar sobre eso Estamos Viviendo en una etapa Que dentro del mainstream La música Es casi un acompañamiento Por eso Se escucha de fondo Digo Ustedes Que pretenden con esto Que no sea eso Eso Es como que Dejar por un rato Volver a esa cosa De antaño Que era Foco en la música Por la música Y no Como el soundtrack De mi vida Como dicen Muchos Viste Como me parece Que una música Es como algo Para sentarse Y escuchar Real Porque eso No merece Yo en mi vida No lo veo Como algo Como background Lo veo como Maneja mi vida Viste Porque me parece Algo También es muy subjetivo Hay gente que Para No le va a llegar Tanto Como a nosotros Pero Pero creo que Vale la pena Creo que Alguien Que vaya al concierto Puede llegar A decir Che Me recopo esto No se Tendremos como Ese Esperanza Digamos De encontrar Alguien parecido A nosotros En ese aspecto Yo creo que De todos modos Los primeros Que se pueden aburrir Si esto no es bueno Somos nosotros Claro Porque trabajamos mucho En el estudio Y somos muy exigentes Muy melómanos Muy autocríticos Muy críticos También Entonces Logramos una suerte De música Muy rica Muy rica Una combinación De Cosas que produjo Él Cosas que programé yo Y Es Creo que estamos Proponiendo algo nuevo Más allá que Hablamos de house Y de géneros musicales La idea es Música electrónica Sonidos Que la gente Venga preparado Con ganas Para bailar Porque es la idea Esa El baile La cultura La cultura electrónica Más que nada Que Yo por lo menos Durante un tiempo La dejé bastante ahí Porque me dediqué A hacer canciones Soy de cantar Con la guitarra Pero me encanta esto Y esta es la oportunidad De poder manifestarlo Y hacerlo en dúo Con Benito Y se pone todo Mucho mejor ¿Y quién convenció A quién Para hacerlo? No hubo convención Porque los dos Estaban Es que no Es que Fue en una noche Que fuimos a bailar Música House Dijimos Che hay que Hay que hacer algo Con esto Hay que No sé Hay que darle Como vida A este tipo De música Porque estábamos Como Vamos a mirar La programación Cómo la hicieron Y esta línea de abajo Realmente estábamos En eso Disfrutando Veíamos Toda la gente Re borracha Nosotros re sobrios Tipo re Como nerds Y teniendo en cuenta También que por ejemplo No sé Él prácticamente Nació dentro De un estudio De grabación Escuchando música De vanguardia Todo el tiempo Yo Salí del barrio A la discoteca A bailar Es Es algo Que lo sabemos Hacer No es Tampoco Que nos Que nos House Barriar Gracias Y ahora te cataralan Como House Barriar Claro Falta eso Imaginate Que yo A ver Yo tengo 47 Y yo Comencé a salir A los 17 18 Y esa música Ya estaba sonando No sé Estaba Technotronic Por ejemplo Sonando las radios Entonces En un momento Esa música Se bastardió Se la tomó Como Merza Se la estigmatizó Delight Y todo eso Que es increíble El primer disco Delight Pero por eso Con el tiempo Lo valoramos muchísimo más Yo lo disfruto Muchísimo más Ahora que antes Pero como todo La música disco También Hubo un movimiento Que canceló La música disco Y ahora es Oh Era la época dorada De igual Totalmente De hecho Se habla de que Daft Punk Va a tomar ahora El Italo disco Y en su momento Rafael Agarrá Era Nada Andate de acá Y ahora lo escucha Todo el mundo Y bueno Eso sí Las cosas buenas Nos damos cuenta Después Sí O siempre hay Como que vuelve Siempre todo Hay un retro 90 Retro 2000 Nosotros igual No estamos haciendo Algo vintage Creo Estamos haciendo Algo No Porque es una mezcla En realidad Con las cosas Que estamos viviendo En el presente Digamos Y tomamos mucho De lo que Vivimos nosotros Sí creo que Hay ciertas cosas Que está bueno Darles su lugar Porque creo que acá Mucho No se hace Más allá de DJs Que pasan música Por ahí de afuera ¿Viste? Claro Pero no hay como Una composición De acá Autores de House No es que nosotros No es que nosotros Queremos hacer eso Sino que simplemente Nos gusta Y hacemos Lo que podemos O como lo podemos hacer Porque nos gusta Y nos gusta transmitir eso Y contagiar a la gente De ese trance En el que nos metemos Porque es lindo Pali El operador Hace música ¿Vos hacés House Pali también? Sí Hago House No sé si es Aparte más Disco Pero Me gusta el Progressive Disco House De verdad Tiene una riqueza musical Asombrosa Para esa persona A mí me pasa un poco Lo que dicen ellos De ir a una fiesta Y quedarte así Escuchando y analizando Cada composición Cada tracks Sí, sí, sí Está bueno sentirlo Moverse Es un buen ejercicio Yo creo que es una música sensorial También ¿Viste? Por ahí La canción Tiene más que ver Con la emoción Con el corazón Pero la música electrónica Es más mental Totalmente Totalmente Y mucho con el ritmo ¿Viste? Y que La conjunción De todas las cosas También está Hay muchas mezclas ¿Qué sé yo? Está por ejemplo The Orb Que es mucho más Que mezcla el House Con el Ambiente Entonces tenés ritmo Y tenés atmósfera Y esas dos cosas juntas Están buenas Este Si es que no querés Solo rítmico ¿No? Claro Entonces está bueno Este Y así nos Así nos elaboramos bastante Por ejemplo Leo es mucho más rítmico Yo soy mucho más Armónico Digamos En el sentido De que yo aporto La atmósfera Y él es más La base ¿No? Y así nos dividimos Bueno Yo no toco ningún instrumento Ni hago música Ni nada Y lo que me da muchísima curiosidad Es saber Cómo Cómo se dan cuenta De que eso va a funcionar O de que eso está bien Él decía Por ejemplo Lo sensorial Cómo lo miden ¿Cómo lo miden a eso? Y es medio budista Nos tiene que gustar A nosotros Pasa por ahí Pasa por ahí Porque decimos No, no, no Esto es increíble Lo que nos provoca ¿Viste? Como Cuando nos provoca Cuando nos provoca Los dos Eso es esto Y algo muy bueno Que tiene este proyecto También Que no nos da Ningún tipo de expectativa Total Lo hacemos para soltarlo Pero Pero estamos dando Lo mejor que nosotros Eso seguro Pero Es diferente ¿Viste? En las carreras solistas Estamos haciendo discos Videos Canciones Trabajamos con discográficas Entonces es como Que de algún modo La expectativa Por más que uno quiera No Tenés una exigencia extra Que tenés que cumplir Sí, además Hay dos cosas en juego Una Que si tenés expectativas Todo puede salir mal En cierto punto Si no tenés expectativas Todo va a salir bien Porque en realidad No estás esperando nada Entonces Lo que sea mejor Lo que Un poco más que nada Ya es a lo bueno Este Entonces eso está bueno Nosotros estamos acá Para divertirnos Y otra cosa también Es que Yo por lo menos Este Hago música Y Salgo a hablar Y a expresarme Porque Me gusta conectar con gente Y Tengo la chance De poder Mostrar música Pero No es porque yo Digo Yo hago música Y ustedes me vienen a ver Como una cosa de superioridad Sino simplemente Es como una Como una carta de presentación De la persona ¿Entendés? Sí Sentir que todo está en la misma Entonces mirá A mí me gusta todo esto A ver Con quién puedo relacionarme En cierto punto Yo me estoy imaginando Un concierto En continuidad Como que Cuente una historia Como si fuera una película Y de a poquito Van entrando Bueno acá Ahora aparece esto Ahora aparece esto Y se llega al final ¿Lo planearon así? Sí Más que nada Benito fue el que Fue desarrollando eso Nosotros trabajamos en el estudio De Mario Zipperman Durante unas cuantas horas y días Y ahí fue todo Fue todo a la compu de Benny Y empezó como a terminar la producción Y el resultado es algo bastante cinematográfico Con mucho avance Con impacto Muy musical Y después Como ese set Dura media hora El resto del show Lo Lo hacíamos con los amplers Y con las máquinas Todo en vivo Todo es en vivo Hay una parte toda improvisada Digamos Claro Porque está buenísimo También la improvisación Lo tenemos programado Pero surge una magia ahí En la improvisación Y ya Voy a repetir Lo hacemos porque lo sabemos hacer No, no No estamos Es algo que Nos da profundo placer Ponernos con los instrumentos Es como volver a jugar Como Es bastante infantil Play Play the music Las raíces Siempre estar en contacto Con las raíces Digo Yo siempre como Yo nací en eso Nací y escuché Post De Bjork Lo primero que escuché No sé Entonces El otro día Nos reíamos acá de eso De cuáles fueron Nuestros primeros discos El mío fue Raúl Porchetto El de ella fue Pablito Ruiz Pablito Ruiz Y el de él fue Fan People Y yo decía Que no puede ser Que haya gente Que nació escuchando Joy Division No puede ser Y bueno Benito Es un caso El mío fue El de Heidi Abuelito Dime tú Que bueno Bueno Pero todas esas cosas Igual a Influyen Que se yo En el caso de Bjork Lo que pasaba Yo me acuerdo En la cuna Escuchando Big Time Sensuality Que era tipo Un tema re Nelly Hopper Viste Todas esas cosas Después Madonna Con Bedtime Stories Esa cosa más Rhythm and Blues Pero también Así Como Bueno Esto es como Una cierta Volver a eso Porque con mi banda Tomé una cosa Mucho más Bueno De canción Se va Formando cada vez más Entonces esto Me da como El respiro De la parte Más Mía Sin Sin autopresión Porque No es que En Zero King Yo tengo que estar Haciendo algo en específico Yo puedo hacer lo que quiero Pero me gusta Me gusta como Sacar el lado más pop En Zero King Entonces digo Bueno tengo que tener algo Al lado Y más con Con quien conecto Como Leo Para poder empezar Haciendo otro lado Más De total experimentalidad Y diversión Digamos Como niño No sabiendo Hasta valorando el error Brian Neno dice Valora tu error Como una intervención oculta Y me parece Brillante Esa frase Me encanta Que están jugando Se nota Que se están divirtiendo Y eso Muchísimo Ustedes dicen Que la gente Se tiene que divertir Si entienden Que están jugando Es imposible No divertirse Yo creo que la diversión Debe de comenzar Por nosotros Porque si no Es lo que compartimos Total Y nos saca Nos saca la ansiedad Del día a día También Viste Es como Bueno Y si sale mal esto Tenía que ser Viste Como que no estamos Como la perfección Y esas cosas Estamos más relajados Y Y sale todo mucho mejor Gracias a eso también Le van a poner nombre Al proyecto O es hoy Y cuantas veces más Tuvimos muchos Muchas ideas de nombres Pasa que Decís un nombre Y al final Te ponen Entre paréntesis Leo García Es como que Es imposible Mejor vamos con esto Porque es como Va a ser lo mismo Solo que más un nombre Va a ser más complicado Es como cuando el solista Sale y Se pone en el ex Tal Claro Eso Pero tienen Tienen más Fechas programadas Van a seguir tocar No Solo esto Nos queríamos sacar Las ganas Y en Rosario Porque es una ciudad Que amamos Siempre Mi primer club de fans Nació acá Imaginate Ah si Sí 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 Y siempre que vengo acá Es un placer Bueno y Leo Vení Sí Te podés quedar a vivir acá Tres o cuatro veces por año Es una cuna de artistas Además Está bueno que nuestro debut De algún modo Es un debut Por más que no sepamos Cómo seguiremos Y este lugar También es genial Vorterix Es un buen lugar Para hacer sonar Esos parlantes Con todo Con lo que queremos Con la apuesta Con todo Y una movida Muy interesante De modernidad Nosotros somos modernos Y venimos así No fuman más Como cantaba bien Bueno Con más razón Entonces Invitemos a la gente Que no pase Que después En 20 años Yo fui Y fueron Vorterix explotó No vengan de verdad Claro Porque a lo mejor Esto es histórico Bah no Es histórico Porque es la primera vez Que van a tocar Sí Por lo menos para nosotros Porque es importante Es lindo Y es un buen momento Y eso siempre se recuerda Aclaremos Me quedé con Mario Sipiurman Que lo nombramos Dos o tres veces Es el tecladista De los Kylax Pero también tocó Con los encargados Sí Los encargados Los encargados La banda de Melero Que se comió Los naranjazos En el barro Les agradecemos Mucho por haber venido Van a estar acompañados Por Agua Viva Que es un trío De chicas Que hace Electropop Y es fantástico Me encantó Va muy de la mano Por Pablo Krasov Que es un músico Que tiene varios proyectos acá Al igual que ustedes Tiene bandas de canciones Unas muñecas Y la otra No me acuerdo ahora Cómo se llama Bueno no importa Sur Dumont Y Sur Dumont Exactamente Y la línea azul Que no nos conocemos Son de Buenos Aires Son No sé si son conocidos ustedes No los conocí Pero veo Los posts en Instagram Son bastante Eterios Con las cosas que ponen Y me divierte eso Suficiente Ya me gusta la estética Por lo menos Y luego el set De Leo García y Benito Que pasaron por Se cayó el sistema Les agradecemos chicos A ustedes Saludos a todos Gracias Vamos a Agatando a Pali Tandia Y enseguida volvemos Se cayó el sistema Expresión que refiere A cuando la capacidad De un servidor Es rebasada Se traba Y deja de responder